¿Qué me vas a contar? Que ya no sepas, sé de qué va la ansiedad, de qué va la esquizofrenia, lo que se siente al no respirar, dolor en las venas, ¿cómo comprenderás? Me resbalan tus problemas, te diré más, es demasiado grande este planeta, demasiado pequeñas las fronteras de la viñeta en la cabita, en las heridas abiertas entre poetas y sus letras, más bien calabazas de cenicienta, no soy ejemplo, cometo algún error, solo tengo un corazón sincronizado al tiempo del hip hop, pero como no voy a creerme el mejor, si el mismo año termino un discazo y una ingeniería superior, super en lo macarras o rappers de marras y todo gracias a una mama que se partió la espalda, para darme una oportunidad, no es por aparentar, pero conozco lo que es un hogar, monoparental de primera mano, vi la luz, ya por el alimento del cerdito, ya aprendí de mis intentos y chapú, sin que los codos en todo, de ahí el nivel de grosso modi que cuentas, mientras quemabas pelas en anfetas, yo me manchaba las yemas en cubetas de vinilos de los setenta, buscaba estructuras perfectas sin falla alguno, volaba a lomos de fui, huyo de fondos avisales, me dedico a besarles, con grandes versos dignos de Versalles, déjense de pajas mentales, quieres mis credenciales, vale, aquí tienes mis instrumentales, mi vena lúdica, única en esta música, en esta escuela llena de busicas y acusicas, deja de fustigarte ya con mierda que ni fue ni fan, busca mi rubrica si quieres buena acústica quien tenga la verdad absoluta, mejor que guarde bajo llave su opinión, aquel que se merezca una escucha, mejor que lo suelte, que se cuente su versión, quien tenga la verdad absoluta, mejor que guarde bajo llave su opinión, será algo que aportar de ese lucha que me vas a contar demasiado grande esta fe, no la mueven huracanes, aleluya, pura sangre fluya, que duda cabe de que es tarde, para que pare este par de rappers, quien quiera que me calle, que aguarda que la palme, hace tanto tiempo que pienso en verso, que sigo porque solo sé que sí que lo siento, y es cierto, desciendo al fondo de este pozo y controlo el riesgo, co, somos grosso modo con lo puesto, un gran volcán eructando rap, su barco va surcando un ancho mar de letras, buscando están un santo grial, un plan normal, con calma, eso no se cronometra, que vas a contar de calles, petas, parques, lo más real de ti será la meta que te marques, el barro se verá en la camiseta que te manches, y honrar una verdad secreta salvando los baches. El chico poseído por el sweet love, firmó un contrato definido con el hip hop, juró su amor sin condición y con el mismo, ardor tan profano y predica su bautismo, ungido por el ritmo, hoy es un rugido y en un giro ves que un tío bien nutrido hace nudismo, y es que cantar sin transparentar, el alma estar solo para aparentar es ocultismo, cómo no buscar emoción en lo artístico, qué triste, ¿no? Grosso modo es casi místico, turístico, es tu interés por la música, tu físico trae fans, lo demás es humorístico. ¿Qué me vas a contar sobre la vida? Yo tampoco sé levantar una ruina derruida, sin dar la bienvenida a los demás, cuando brindan sus manos desnudas y es misión cumplida. Quien tenga la verdad, la absoluta, mejor que guarde bajo llave su opinión, aquel que se merezca una escucha, mejor que lo suelte, que se cuente su versión. Quien tenga la verdad, la absoluta, mejor que guarde bajo llave su opinión, será algo que aportar, es mucha, ¿qué me vas a contar? Quien tenga la verdad, la absoluta, mejor que guarde bajo llave su opinión, aquel que se merezca una escucha, mejor que lo suelte, que se cuente su versión. Quien tenga la verdad, la absoluta, mejor que guarde bajo llave su opinión, será algo que aportar, es mucha, ¿qué me vas a contar? Gracias. 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 Gracias.